Tenemos una invitada famosa, hermosa y muy inteligente, una gran mujer, Ana Yurka, con nosotros desde Estados Unidos. Así que, ¡bienvenida, Ana! ¡Hola! Gracias, gracias. Qué bonito poder estar con ustedes en vivo. Escucho la voz de Gaby, de Miguel, e inmediatamente sonrío. Mucho gusto a las demás y al equipo completo. Gracias por tenerme en su programa. Una alegría también, Ana, que estés con nosotros, porque ahora tenés nuevos aires. Comenzás este 2024 con una decisión que te cambia la vida, comenzar tus proyectos independientes. Háblanos de esto, Ana. Sí, primero que todo, bueno, gracias. Me han contado que ustedes han estado dándole seguimiento a lo que he estado haciendo y se los agradezco muchísimo. Es un honor para mí que se interesen en mi vida y se los agradezco muchísimo. La verdad es que no tengo una historia así, ¡guau! Una razón como épica de decir, me salió una oportunidad enorme, ¡guau! Y salté y tomé el riesgo y me fui para otro lado. Todo el mundo cree que es porque estoy contratado en otra cadena, pero la verdad es que no. Tomé la decisión de dejar el trabajo que tenía, que agradezco con todo mi corazón, Telemundo, porque literalmente, porque quiero encontrar un balance entre mi familia y el trabajo. Estaba trabajando muchísimo, aun cuando no me veían en cámara, hacía muchas cosas para la empresa, que yo digo la politiquería, muchas cosas como campañas de la empresa, actividades, mil otras cosas. Y la verdad es que los fines de semana le estaban afectando mucho a mis hijos y mi horario era en fin de semana. Entonces, fin de semana y en la noche. Entonces, era bien difícil. Y dije, mi contrato se expiraba en noviembre y decidí no renovarlo. Estuvimos ahí en esas pláticas y así y todo. Y yo la verdad es que si me hubiera seguido, si hubiera encontrado algo de lunes a viernes que me llenara, no solo como por quedarme en un lugar, pero algo que yo creyera con lo que pudiera crecer, pero la verdad es que no estaba eso. Y decidí salir por crecimiento profesional y personal. Ana, una pregunta. Es difícil salirse, ya tenías una carrera establecida, ganabas bien, te ofrecieron más dinero. Decidirle el plan familiar al plan de ser figura pública, es difícil, te ha cambiado mucho, has sentido ese peso de la responsabilidad de ser una figura pública y la responsabilidad de ser madre también. ¿Cómo estás? Sí, sí, la verdad es que, sabes que tal vez más bien por ser mamá, uno, yo en mi mente, ¿no? En mi mente cuando yo empecé a pensar en dar este salto, porque no es algo que lo decidí en un mes o dos meses, es algo que lo venía ya pensando desde hace un par de años, la verdad, y me venía preparando en mi mente y yo decía, no va a ser tan difícil porque yo sé que estoy haciendo lo mejor para mi familia, etcétera. Pero ya cuando ya venía ese momento, la parte de mamá me pegó también con mis compañeros, porque yo era la figura de muchas cosas ahí y entonces yo decía, cuando le empecé a decir a personas muy, 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 muy claves, había muy pocas personas, hubo una persona en específico que me dijo, wow, no sé qué va a pasar con el show, no sé si va a seguir, y fue como, o sea, yo me había imaginado que, por ejemplo, uno renuncia a una empresa y te vas y bueno, ya te fuiste, eres un empleado más valioso para la empresa, pero te fuiste, pero no pensás como en lo que puede impactar a otras personas a tu alrededor, y yo estaba pensando, me imaginaba todo eso, qué pasa si sacan una propiedad del aire, si dejan de hacer esto, si dejan de hacer lo otro, gente se puede quedar sin trabajo, entonces era un momento bien, bien, bien difícil, bien estresante, ahorita, pues bueno, estoy en esa etapa de... Transición. Sí, de transición, esa es la mejor palabra para decir. Ana, bueno, te saluda Karlen, y precisamente hablando de eso, porque cuando tomas la decisión, hubo silencio de tu parte, ahora has hablado, y me imagino que es liberador también, porque muchas personas te estaban pidiendo explicaciones, te vimos recientemente con Ragnar Figueroa, ya cerrás esta etapa, entonces, ¿cómo te sentís ahora? Tal vez es pronto para decir, valió la pena, pero ¿cuál es la rutina de Ana Yurka ahora, cuando dejó de lado esta situación, y está enfocada a lo que quería? Pues, fíjate que sí, al principio, yo la verdad que no iba a decir nada, yo decía, ya cuando no me vean, se van a dar cuenta, pero me cayeron, pero como una ráfaga por todos lados, y entonces, y yo le decía a mi publicista, no sé si debería de explicar o no, o qué, ni siquiera sé qué decir, pues, porque la verdad es que es por mi familia, es por crecimiento profesional, pero mucha gente, mucha gente no lo entiende, ¿ves? Mucha gente, me daba miedo que dijeran que yo estaba siendo como malagradecida, o que no, o que era tonta, que esta oportunidad no se le da mucho, o sea, sí, o sea, me venían tantas cosas a la cabeza, porque no todo el mundo lo entiende, yo todavía el día de hoy, que ya pasó todo enero, y prácticamente todo diciembre, yo estuve hasta el 7 de diciembre en el canal, todavía el día de hoy hay mucha gente que no me entiende, me dicen, es que no te entiendo, es que no te entiendo, es que no te entiendo, y yo digo, la verdad es que si no entiendes de Dios, y no sos padre de familia, no vas a entender, o sea, el por qué, el cómo de las decisiones, hasta que uno tiene hijos, entiende muchas cosas, y solo si tienes la fortaleza de Dios, tienes la fe, al final nadie conoce, el por qué de tus decisiones, es algo muy personal, Ana, yo quiero preguntarte, si en algún momento sentiste, que no tenías que dar algunos detalles, por ejemplo, vimos la entrevista, donde mencionaste, que en algún momento, no recibías paga, por algún programa, la televisora te ha dicho algo, por esas declaraciones, que quizás, eran como muy personales, y muy de adentro, pero vos te atresviste, a mencionar esos detalles, o sea, lo haces, sin ningún tipo de pensar, de censura completamente, Ana. No, y sabes qué, que son, que son detalles, que yo todavía le digo a Rodner, pinch Rod, o sea, sos un, o sea, puye, 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 porque yo, se me olvida, que, yo hablando con Rodner, estoy hablando con un amigo, ves, y entonces con tu amigo, ya de porquillo, me cuesta, me cuesta usar filtros, ¿no? Entonces, se me hacía difícil, como, o sea, la gente que me conoce, sabe que yo estaba tratando de evitar muchos temas, porque hay cosas, que uno prefiere, prefiere guardárselas, porque pueden ser interpretadas de mil maneras, por ejemplo, este tema en específico, es algo en el que, inmediatamente mucha gente, se agarró de ese tema, y me llamaron mil otros lugares, de, Ana, ¿quieres decir eso? La verdad, y no sé qué, y yo, no, la verdad es que no, no importa, ya pasó, ya no importa, y, 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 y nada, o sea, no sé, son cosas que de repente uno no quiere decir, porque, porque una persona lo puede interpretar como, como que estoy tirándole a telemundo, la persona lo puede tomar como que me estoy victimizando, cada persona va a tomar un plan, y yo no quiero estar en ningún plan. Al final, tus declaraciones, tus declaraciones son tuyas, y como lo quiera tomar la persona, depende de cada, de cada postura. También sabemos, Ana, que no fue una decisión de dinero, porque te hicieron una oferta, con un muy buen sueldo, pero vos ya lo tenías definido, o sea, ¿dudaste en ese momento, cuando te, te pusieron en la mesa, este contrato tan grande, o no? No, la verdad es que, esa es la parte que te digo, que tendrías que, que tener un, una, una fe en Dios, porque yo, la noche anterior, de esa, esa última conversación, me estuve dándole vueltas, a mi cabeza, como por vez, millón, ¿no? En los últimos meses, y yo, y yo le puse como, como un, como una banderita a Dios, y le dije yo, mira, por más que le doy vueltas a este, y escucho, mi familia, amigos, compañeros, a los pocos compañeros, que saben, etcétera, y, y, y te jala, todo el mundo te jala, para cierta parte, ¿no? En todos, Ana, disculpame, las que sabían, pensando en, en ti, pero, pero yo ya, yo ya me había comprometido, con Dios, de que, si no me daban los fines de semana, en la noche, libres, por lo menos, dos, dos días, viernes y sábado, ese, ese iba a ser, la señal de él, para que yo dijera, me voy, y, y voy a tener que confiar, en ciegas, a ciegas en Dios. Ana, bueno, interrumpiéndote aquí, la conversación, te quería preguntar, los chismosos latinos, yo que no me quedo atrás también, dicen que no te preocupaba el dinero, porque tu esposo tiene mucho dinero, y entonces eso no te cautivaba, eso me lo han dicho, entonces, entonces te quiero preguntar, si eso, el respaldo que te da tu esposo, que siempre te lo ha dado, eso fue más, para tener la oportunidad de decir, no, no quiero esto, no quiero esto, quiero rescatar mi hogar, disfrutar más mi hogar, mis hijos, entonces el dinero de Joshua, es el que, el que valió más, o sea, Ana puede estar, sin trabajar, porque está feliz con el esposo. Me da risa, no quiero hacerlo ver mal, a mi esposo, pero mi esposo, lo que tiene, es lo que yo le he dado, o sea, yo me casé con un pobretón, ¿cómo? que me enamoré de un, me enamoré de este pobre, pero un pobre bello, que está ahí afuera, cuidándome a los niños, mientras estoy aquí en el carro, haciendo esta, haciendo este show. O sea, o sea, sí cuento, sí cuento con el respaldo de mi esposo, y él fue la primera persona, que me dijo, amor, vamos a estar bien, sabes que, como sea, vamos a salir adelante, nunca es una empresa tu proveedor, también me han contado, Ana, me han contado también, que yo ya no, no trabaja para hacer la casa, ahora entendí, tú eres la que tiene el control ahí. Sí, sí, mi esposo se quedaba, mi esposo es como, ves como que mi casa es todo como al revés, yo soy la que salgo al trabajar, y él es el cuidador, mi esposo es el amo de casa, él es el cuidador, el que, el que trabaja en la casa, cuidando a nuestros hijos, y yo soy la que trabajo en la calle, los dos trabajamos, simplemente yo iba a una empresa, y él se quedaba en la casa con los niños, que es igual o hasta más trabajo que el mío. Ahora bien, bueno, hablando de tu rol precisamente, Ana, de cara al futuro, te hemos visto en un podcast con Karim, precisamente, no volvés definitivamente a la televisión, te dedicas únicamente al podcast, o cuáles son tus planes. No, bueno, ahorita, aunque yo quiera, no puedo trabajar legalmente, porque en Estados Unidos hay algo que se llama non-compete, ciertas personas, tenemos esas cláusulas en nuestro contrato, eso significa que yo no puedo trabajar por seis meses enteros, legalmente no puedo trabajar. Entonces lo que hice ahora es que me estoy ocupando en aprender muchas cosas. Y en el podcast, en el podcast sí, ¿no? Ajá, lancé a darle cariño a mis redes sociales, hacer cosas que en el canal no me permitían, ¿ves? Antes jamás podría ir y hacer una campaña en algún lado, a menos que el canal me diera permiso. Antes no podía ir a ser maestra de ceremonia en algún lado, porque el canal no me daba permiso. Muchas cosas el canal no me permitía. O sea, tener un podcast no me daba permiso el canal y ahora lo puedo hacer, entonces lo quiero como, como hacer eso. Y, y para los que se preguntan, porque como dice Miguel, la gente chismosa, que la verdad es que todos somos, porque todos somos curiosos. Mucha gente me pregunta, pero si no trabaja tu esposo, si no trabaja, entonces ¿de qué estás viviendo? Esta no fue una decisión que tomé hace un mes antes de salir. Yo venía ya planeando de que si me tocaba tomar el riesgo, iba a tener que estar apretadita. Entonces los últimos que yo tuve, mi último contrato era de cinco años. Entonces cuando llegué, yo siempre he sido buena para, para ahorrar. Mi esposo ha sido muy bueno para ahorrar. Y cuando algo en mí dijo, quizá en este contrato, si no pasan ciertas cosas, me voy, perdón que me esté quedando sin luz. Tengo que estar preparada. Entonces empecé a ahorrar el máximo. O sea, si ponele que si, si ganaba 100 pesos, vivía con 40 o 50. Y entonces iba ahorrando, iba ahorrando, iba ahorrando. Y a nuestra cuestión del plan de retiro, el plan de inversión y no sé qué. Y entonces, gloria a Dios. Amén. Muy inteligente. Pues los ahorros eran buenos y vamos a poder estar tranquilos. Obviamente no como estamos acostumbrados a vivir, por decirlo los últimos, no sé, 8 o 10 años. Pero te fuiste preparada. Pero lo suficiente como para estar bien. Qué bueno, Ana. Ese es una mujer muy inteligente, muy exitosa. valiente. Y talentosa también. Creo que oportunidades, ariengada también. Sí, oportunidades no te van a faltar. Tomaste un riesgo por el bien de tu familia. Y te deseamos lo mejor. Y esperamos que vengas a Honduras. Y aquí te esperamos con los brazos abiertos. Y seguro que con muchos proyectos. Así es, Ana, te mandamos un abrazo. Y mucha felicidad con tu familia. Los quiero mucho a ustedes. Y sigan consejos, ahorren, que ahora me he dado cuenta lo importante que es ahorrar. Totalmente. Ahorren mucho. Sean agradecidos, porque créanme, ustedes dicen eso, puertas no van a faltar. No tienen ni idea cuánta gente ya me ha llamado y todo. Y mándame tu demo, dame eso, dame lo otro. Y yo digo, gloria a Dios. Dios siempre está ahí. Trabajen duro, ahorren, sean agradecidos. Y créanme, todo, todo, todo suma. Ya te lo había dicho, Gaby. Espero que te acordes de eso, ¿ok? Gracias, Ana. Hasta luego, Ana. Besote para vos, Ana. Te queremos mucho. Un abrazo para Ana. Así que, bueno, sin duda, no podemos extrañarnos que en algún momento la veamos de nuevo en la pantalla. Como dijo, tienen que esperar seis meses aproximadamente. tuvo suerte que solo fueran seis meses que no puede ser imagen en un lado. Sí. Porque las cadenas en Estados Unidos piden dos años, pero te están pagando. Claro, algunos contratos son diferentes, algunos te piden exclusividad dos años, seis meses después, y bueno, pero Ana... Para desligarte completamente la imagen. Así es. Bueno, qué bien que compartió con nosotros esos detalles, agradecemos siempre esa confianza. y también...